Houston, tenemos un problema. ¿Qué tal estáis familia? Bienvenidos. Como siempre, ya sabéis, un placer estar un día más con todos ustedes y... trayendo la información importante que nos acata en el día de hoy. Hace un par de días hablamos de lo que estaba ocurriendo con dos astronautas en la Estación Espacial Internacional que parece ser que con su cápsula no pueden regresar a la Tierra. Ahí parece ser problemas y escuchar unos ruidos extraños. Sin embargo, la NASA ha revelado qué causó estos ruidos pulsantes de ese altavoz a bordo de la nave espacial Starliner. El sábado 31 de agosto, el control de la misión de la NASA, como todos sabéis, en el Centro Espacial Johnson de Houston, recibió una llamada de radio del astronauta Butch Wilmore, quien afirmó que había un ruido muy extraño proveniente de un altavoz de la nave o la cápsula espacial antes de salir de la ISS para regresar a la Tierra. Y todo esto provocó que no regresaran. Sin embargo, la NASA parece ser que tiene una explicación. Una grabación de audio de su llamada de radio a control de misión reveló que el astronauta pidió ser conectado al Starliner para intentar descubrir la fuente de un ruido muy extraño. Y aunque el equipo en Tierra finalmente pudo escuchar lo que estaba sucediendo en la nave espacial, la respuesta te va a dejar impresionado. Wilmore y William pudieron compartir el sonido, y todos lo escuchamos hace un par de días, descrito en la misión de control como un ruido pulsante, casi como una señal de sonar, de estas que podemos escuchar no tan solo en la Antártida, sino debajo de nuestros océanos. Pero, ¿quién realizó ese sonido? Y lo más importante, ¿qué es lo que ha dicho la NASA? Y si dirán realmente la verdad o mentiras sobre lo que ya estamos acostumbrados, que nunca nos dicen la verdad. No pares el vídeo, porque vamos a conocer cuál es el comunicado de NASA. El equipo comercial de la NASA emitió un comunicado en las redes sociales, habiendo identificado supuestamente de qué se trataba. Al acceder a la plataforma X, el 2 de septiembre, el equipo comercial de NASA informó lo siguiente. La respuesta del altavoz fue el resultado de una configuración de audio entre la estación espacial y el Starliner. El sistema de audio de la estación espacial es muy complejo, lo que permite interconectar múltiples naves espaciales y módulos, y es común escuchar ruido y retroalimentación. La NASA agregó que si algún miembro de la tripulación escucha sonidos provenientes del sistema de comunicaciones, se les pedirá que se comuniquen con el control de la visión. Por lo tanto, esto no quiere decir que sea común como ellos dicen, sobre todo si dicen que rápidamente se pongan en contacto con control de misión. Por lo tanto, la respuesta del altavoz que informó a Wilbert, no tiene ningún impacto técnico para la tripulación, el Starliner, o las operaciones de la Estación Espacial Internacional, incluido el desacople del Starliner. Simplemente NASA dice que es una cosa normal y corriente, cosa normal y corriente que nunca hemos escuchado de otros astronautas, que hayan podido tener el mismo problema, porque según NASA esto sucede frecuentemente, y sin embargo, aquellos astronautas que últimamente están hablando, quizás, o por qué no decirlo, que nos viene bien a nosotros, del fenómeno ovni o de objetos extraños ahí arriba, nunca han informado de todo esto. Por lo tanto, la pregunta importante es, ¿normal un sonido tan extraño que nunca habló ningún astronauta sobre ello? Es todo muy oscuro. De hecho, se espera que el Starliner se desacople de la Estación Espacial el día 6 de septiembre, como ya dijimos, para comenzar un viaje de regreso a la Tierra, aterrizando en el puerto espacial Wittsaint en Nuevo México. Wilmore y Williams ya no estarán a bordo de la nave espacial como se planeó originalmente, debido a fugas de helio, y problemas con los propulsores de control de reacción de la nave espacial de Boeing, cuando se acercara al laboratorio orbital de la Estación Espacial el 6 de junio. Todo esto ha sido informado por la NASA, pero siguen las incógnitas. De momento, los dos astronautas permanecerán en la Estación Espacial Internacional hasta febrero del año que viene, 2025, cuando regresarán a Tierra a bordo de la nave espacial SpaceX. Sí, Elon Musk, saldrá al rescate con la Space Dragon, con otros dos miembros también de la tripulación asignados a esta misión de SpaceX, Creo 9, de la NASA. Es decir, que los astronautas, si no tengo mal entendido, se quedaron en la Estación Espacial Internacional, y aunque la cápsula de Boeing Starliner, efectuara en solitario, y en automático, la reentrada a la Tierra, y su aterrizaje, la pregunta sigue impactando a todo el mundo, ¿por qué se creó, ese ruido pulsante? Dicen que es porque está diseñado así, los sistemas de la ISS, para múltiples naves espaciales, pero el ruido no provenía de la Estación Espacial, y no creo estar confundido, provenía, de la cápsula de Boeing Starliner, algo estaba cerca de la cápsula, y no era, la Estación Espacial, porque estaba acoplada a ella, que casualmente, ya no subirán, por medidas de seguridad, para que automáticamente, entre en el planeta, ella sola, la cápsula, y aterrice, cerca de Nuevo México, todo ello es, para que, posiblemente, si hay alguna falla importante, no le suceda nada, a los astronautas, lo veo bien, perfecto, estupendo, pero seguimos haciéndonos preguntas importantes, algunos expertos han hablado, y han dicho que, eso no pertenece, a ningún ruido familiar, de la Estación Espacial Internacional, entonces, claro, la situación es, ahora mismo, en el mundo del misterio, y la ufología alarmante, porque, porque incluso el propio astronauta, nunca ha escuchado eso, y ha estado ahí arriba, varias veces, algo más grande, importante, pasó, pero no quieren comunicarlo, al público, y eso es bien notable, ni palabras técnicas, ni sencillas, simplemente, la culpa, es de la ISS, pero la ISS, no produce sonidos pulsantes, como los de un sonar, dicho esto, todo esto, naturalmente, al igual que a mí, igual que a ustedes, os huele mal, en el sentido, de que no nos dirán, qué pasó realmente, y si eso es así, porque, a saber lo que hay, alrededor, de ellos, que no puede salir, ni de sus propios labios, lo que está sucediendo, esto fue quizás, un desliz, digo un desliz, porque, seguramente, esto lo hubieran cortado, esta transmisión, pero era en vivo, era en directo, y era prácticamente, imposible cortarla, y de esa forma, nos, hemos conocido realmente, qué es lo que estaba sucediendo, la gran pregunta, que nos hacemos, en el mundo del misterio, no tan solo yo, o vosotros, sino todo el mundo, extraterrestres, junto a ellos, es posible, porque no, naves desconocidas, zumbando, por la estratosfera, todo cabez, piensa mal, y acertarás, podemos estar, ante un contacto, sí, pero eso, tenlo por seguro, que no te lo dirán, y no me gustaría, ser muy pesado, pero, en la estratosfera, o cerca, de la atmósfera, se encuentra algo, que no es nuestro, que no está construido, por las manos humanas, pero, si realmente, hay un satélite, que gira alrededor, de nuestro planeta, en sentido contrario, a los satélites, y la ISS, y construido, supuestamente, por seres extraterrestres, Bennett, el gran conocido, en el mundo del misterio, planteaba la pregunta, de que, lo que hay ahí arriba, no es nuestro, y no sabemos, qué es lo que está haciendo aquí, desde hace miles de años, ahora, piensa por un momento, los mejores documentales, de vida silvestre, son cuando los animales, no saben, que estamos allí, y así, de esa forma, la tierra, parece ser, que está monitoreada, entonces, nos planteamos, que nosotros, somos, por ejemplo, los animales, por lo que, es un paso, extremadamente lógico, para estacionar, un satélite, ahí arriba, desde hace miles, de años, en órbita, en el espacio, cercano, y en la estratosfera, por lo que, si la inteligencia, extraterrestre, quisiera observar la tierra, y no ser visto, los orbitales, son una buena manera, de hacerlo, porque no serían, tan notables, quizás, de vez en cuando, esta supuesta nave, se acerca, a nuestro planeta, para soltar, los conocidos, tic tac, que realizan, su incursión, en nuestros cielos, o en este caso, ponerse en contacto, con la cápsula, del Boeing, Starliner, y no es la primera vez, que a los astronautas, les suceden, cosas misteriosas, cuando se encuentran, ahí arriba, sigue siendo, hasta el día de hoy, naturalmente, un misterio, el conocido, Black Knight, o mayormente conocido, en español, como, el caballero negro, pero, una cosa, está bien clara, ni es un trozo, de metal, de la Estación Espacial Internacional, como, algunas agencias, quisieron decir, que era realmente, ni tan siquiera, una cubierta térmica, como bien, otros quieren añadir, en este caso, la NASA, ahí arriba, hay un satélite, o una nave, que incluso, a veces está, y otras veces, no está, y eso lo dicen, gente experta, que ha trabajado, en NASA, no nos inventamos, absolutamente, nada, sin embargo, lo que nos depara, en el día de hoy, realmente, curioso, e importante, que van a dejar, que la nave de Boeing, viaje sola, el piloto automático, hasta la tierra, y que ese sonido, según la NASA, no significa, absolutamente nada, que es, lógico, y normal, porque la estación espacial, está diseñada, para el acople, de múltiples cápsulas, de todas las agencias espaciales, que hay en la tierra, todo muy extraño, y oscuro, que opináis, dejádmelo en la caja de comentarios, gracias a todos los suscriptores, nuevos y antiguos, y sobre todo, a los miembros, también, vuestra colaboración, es importante, para que todo esto, pueda seguir adelante, todos los días, como ya sabéis, información importante, del misterio, y actualidad, de lo que está ocurriendo, nos vemos en un próximo vídeo, cuidaros.